Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente, por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. Este lo titulo, si no eres lo que cambia, ¿quién o qué realmente eres? Vamos a explorar estos momentos. Vamos a explorar primero qué es lo que cambia. Los pensamientos cambian, cierto o falso. Las sensaciones cambian, cierto o falso. Interpretaciones cambian, escenarios cambian. Pero sin embargo, ¿qué es lo que realmente eres? Esto no es algo conceptual y estoy intentando que lo puedas atrapar con la mente porque es imposible. Sin embargo, es lo más obvio que te puede imaginar. Ahora mismo digamos que surge un pensamiento a través de ti. Sin embargo, tú eres antes de que ese pensamiento surgiese. Es la obviedad de todo esto. Entonces, el único problema que todos tenemos es que nos identificamos con el pensamiento pasando por alto que somos el trasfondo. En otras palabras, pensamientos surgen, pero si no se investiga el trasfondo, entonces te quedas enganchado o enganchada a nivel conceptual. Entonces agarras el pensamiento, tratas de analizarlo, tratas de cambiarlo, te preguntas por qué el pensamiento está ahí, qué significa esto. Pero eso simplemente añadiendo más conceptualización a la simpleza de que no has investigado en dónde es que ese pensamiento o de dónde surge. Ahora mismo, mientras tú estás viendo o escuchando este video, estás siendo. Lo que pasa es que tú te crees que tú estás siendo un individuo que está viendo o escuchando un video. Pero eso es un pensamiento, es una interpretación, es una evaluación. Por eso es que en última instancia, cuando esto se asienta, entonces te das cuenta que es lo obvio. Desde que te levantas por la mañana, lo que estás es observando los pensamientos que surgen. Lo que pasa es que la mente se identifica con ellos, tú ves. Y ahora crees que tienes que hacer cosas. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que moverme de aquí para allá. ¿Qué significa esto? Tengo que planear lo otro. Sin darte cuenta que esos son movimientos muy orgánicos, muy espontáneos que surgen y ya está. Eso es todo. Aquí es a donde esto siempre está apuntando. Entonces te das cuenta que lo que te has creído ser era un pensamiento. Y repito, no trates de intelectualizar esto porque no va a hacer sentido. Y la mente puede preguntar, ¿pero qué pasa cuando vienen sensaciones fuertes o, qué sé yo, cualquier tipo de experiencia que aparenta ser negativa o positiva? Primero que nada, suelta las etiquetas de positivo y negativo y observa que pensamientos, experiencias, sensaciones surgen dentro de la conciencia, que es lo que eres. Entonces te habrás dado cuenta que si surgen pensamientos o sensaciones que se tengan que atender, pues también van a surgir los pensamientos y las sensaciones o, digamos, el movimiento o el tipo de acción que se tenga que tomar si ese es el caso. Pero aún eso también siguen siendo pensamientos que surgen muy orgánicamente de la presencia de lo que eres. Ahí es como te haces consciente de que la vida se vive a sí misma. Pero esto es una investigación que se tiene que hacer simplemente para que esto quede claro. De lo contrario, al no quedar claro, terminas confundido o confundida simplemente diciendo cosas porque has escuchado eso por ahí. El mundo es una ilusión. Esto no existe. Yo no existo. Eso no tiene sentido hasta que tú hagas una investigación y te des cuenta. Claro, si tiene el perfecto sentido del mundo. Lo que hay son pensamientos que surgen. Y en ese sentido te das cuenta que el yo que te has creído ser, si no se adhiere a ningún pensamiento, no existe. Es inexistente. Cuando eso queda claro, entonces la vida se ve como se está viviendo a sí misma. Y esto siempre he dicho que no es para que se vaya por ahí a hablar de esto. Esto no tiene sentido hablar de esto. Es simplemente una toma de conciencia que queda establecida una y otra vez. Entonces, desde que el aparente tú se levanta por la mañana, pues simplemente el movimiento empieza, la vida empieza a ocurrir. O sea, todo empieza a desenvolverse tal como se va desenvolviendo. Y todo lo que estamos viendo es constantemente cuando surge un pensamiento que de alguna forma me mueve. ¿Por qué me mueve? Porque ese pensamiento está identificándose con un aparente yo. Por eso es que una vez escuché decir que todo sufrimiento se adhiere a un pensamiento egocéntrico. A un pensamiento que dice, yo soy esto que estoy sintiendo, que estoy sufriendo, que estoy... Todo es intelectualización. Pero si se ve el pensamiento como eso, como una nube pasajera, como algo que surge en el trasfondo, y tú eres el trasfondo mismo, no tú como individuo simplemente eres, entonces te das cuenta que los pensamientos, las sensaciones, las circunstancias, todos son movimientos pasajeros. Y no importa qué noticias o qué es lo que esté teniendo lugar, estás descansando en esto, en esto que es. Y ves que la vida es espontánea, ves que los pensamientos son espontáneos, no significan nada, son simplemente eso. Y cuando se despoja de significado todo eso, es que descansas en esa paz de la que estamos hablando. Ya la mente conceptual no se tiene que involucrar. Sí, se utiliza para fines prácticos, pero eso es porque un pensamiento surge, te dice, vamos a ir a la izquierda y prácticamente te encuentras moviendo a la izquierda. Si eres un arquitecto y estás diseñando un edificio, pues la mente conceptual se utiliza para que esa comprensión se ponga en práctica. Sin embargo, se ve como un ocurrir muy espontáneo, que no le está ocurriendo a nadie, que simplemente es parte de una experiencia aparente en el juego de las apariencias. Por eso es que juegas el papel pero no te identificas con él. Conceptualmente, yo sé, entre comillas, cómo hacer que esta cámara funcione de manera que me pueda parar enfrente de ella y decir lo que se esté diciendo. Sin embargo, simultáneamente hay una toma de conciencia de que esto es un movimiento muy espontáneo, que no significa nada, que simplemente parte de un ocurrir dentro del juego de las apariencias, mientras nunca se pierde vista que soy el trasfondo. Que no soy yo el que lo pierdo de vista, es que simplemente es. Tú no puedes no ser. Intenta no ser. Trata de sentir que no eres. Trata de, pretende que no eres y te das cuenta que es imposible. El único problema es que te crees que eres algo. Eres ese individuo. ¿Ves? Y entonces al creerte que eres ese individuo, te crees todos los pensamientos que se le tienen que adherir a algo, ¿verdad? Que en este caso sería el individuo. Soy bueno, soy malo, soy bonito, soy feo, soy alto, soy bajo, flaco, gordo, soy competente, incompetente, merezco esto, no merezco lo otro, la vida debería ser así, no debería ser así. Mira, todos esos pensamientos que surgen, que se le tienen que adherir a ese algo, pero cuando ese algo ya no está presente, los pensamientos pueden surgir, pero se desvanecen desde el mismo lugar de donde aparentemente haber surgido. Eso es lo que quise decir. Entonces ahora se descanse en presencia. Y es que ni siquiera se descanse en presencia. Tú no descansas en presencia, eres presencia. Por eso es que las palabras siempre terminan enredando porque la mente conceptual las utiliza y las atrapa y se queda corriendo en círculos. Simplemente eres final de la historia. Bueno, esto fue lo que surgió a través de esta aparente imagen, como quieras llamarlo, cuerpo, el mismo cuerpo, mente, individuo, qué diferencia es. Lo importante es que simplemente es final de la historia. Y ahora me despido recordando que la paz sea poder de la mente para que el amor se extienda a través de todo. La paz sea poder de la mente La paz sea poder de la mente